Vecinos de la avenida 65 Viz, entre las calles 14 y 16 de la colonia Emiliano Zapata, exigieron al director de ecología y medio ambiente, Rafael Chacón Díaz, hacer caso a sus peticiones y tomar en cuenta la voz de los residentes de esa calle, quienes se manifestaron en contra de un templo que a la hora de sus alabanzas, el volumen de la música y de los instrumentos musicales que utilizan están a decibeles muy altos, afectando a los que radican por la zona, mayormente a los menores y las personas de la tercera edad. Los vecinos exigieron al director antes mencionado realizar una inspección que permita constatar esta irregularidad. Pues yo siento que a lo mejor todavía no le ha llegado la invitación tal cual debe ser o la información tal cual debe ser o a lo mejor no ha tenido tiempo. Puede ser que a lo mejor en sus múltiples ocupaciones no haya podido acercarse a ver esta situación de los vecinos. Pues eso habría que saber si sus ayudantes les han pasado esa información o a lo mejor también, o a lo mejor son parte del grupo, no lo sé. Los de ecología debe ir a verlo, ¿no? Para ver qué problemas hay, o sea, para, se supone que ellos deben solucionarlos, ¿no? Con imágenes de Julio May, Informo para Promovisión, Landivera. Gracias. 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 Gracias.